Intensas precipitaciones afectaron el fin de semana el municipio Guamá. Este sábado 24 cayeron aproximadamente 165 milímetros de lluvias en Chivirico y en Ocujal del Turquino aproximadamente 180. Las lluvias han sido constantes durante 13 días en este municipio, el más largo de Cuba. El municipio ha sido afectado a todo lo largo del territorio. El municipio ha sido mayormente afectado en la cabecera del municipio, en la parte del Consejo Popular de Chivirico. Hoy las afectaciones fundamentales están en el sector de la agricultura. Hoy no tenemos todavía cuantificado cuántos daños existen en la agricultura teniendo en cuenta el deterioro de los viales por la intensa lluvia. A pesar de las afectaciones, los productores tienen voluntad de volver a sembrar y recuperar la tierra. El área más afectada ha sido esta parte de las hortalizas. Los tomates sufrieron mucho daño, el pepino, la lechuga, que ya estaban hechos todos los semilleros y hoy quedaron debajo de agua. Sin duda, con cuatro días de verano nosotros empezamos a recuperarnos. Hoy tenemos un nivel importante de semillas para recuperar los semilleros y que la hortaliza de fin de año, por supuesto, no nos falde. El cauce del río La Granjita aumentó en consideración durante la noche del domingo y afectó la producción porcina a orillas del riachuelo. Las precipitaciones son bien recibidas en el municipio costero, uno de los de mayor producción caprina, dada la sequía que afectó la tierra durante esta última década. Osvaldo Monterrey y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.